El temporal que afecta desde hace 11 días al país ya deja 940 personas en albergues. Según el conteo de la Comisión Nacional de Emergencia, 19 albergues temporales están dando soporte a lo largo del país. Algunos de ellos se ubican en comunidades de Cañas, La Cruz, Santa Cruz, Liberia, Bagaces y Carrillo en Guanacaste. Para este miércoles la Comisión Nacional de Emergencia se estará distribuyendo alimentos y medicamentos entre las zonas afectadas. Los informes del meteorológico indican que hasta el día de mañana muy probablemente persistirán estas condiciones y como hemos tenido algunas situaciones en los días anteriores en esas regiones pues hemos mantenido esa vigilancia tanto en el Pacífico Sur como en el Pacífico Central. Cambronero en la Ruta 1, Cruz de Piedra en La Cruz, Javillos en Nandayure, Río Oro en Golfito, Fátima en Pérez Celedón y Turrubares tienen vías con paso suspendido. Además, 12 puentes presentan problemas estructurales según el último reporte del MOP. El agro además reporta pérdidas significativas. 3.237 hectáreas de arroz en Guanacaste tienen afectación total. 4.300 hectáreas de caña en esta provincia además tienen problemas con el cultivo. Los frijoleros reportan por su parte 167 hectáreas afectadas. Según la Comisión Nacional de Emergencia, la alerta amarilla sobre el territorio nacional se mantendrá por lo menos 48 horas más. La Comisión señaló que ya se invirtieron más de 500 millones de colones para las labores de limpieza y logística en la atención de los desastres. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.